Bien, continuamos con la pieza, estamos trabajando, o vamos a trabajar en esta cara, vamos a ponerlo bien, la pieza, la pieza, vamos a girarla, ahí está, vamos a partir de una que conozcamos, esto es la parte trasera, y vamos a trabajar en esta pieza, vale, en estas caras, así que vamos a ponerlo aquí, así exactamente, y vamos a trabajar primero en el agujero, en el agujero vamos a hacerlo en esta cara, luego la seleccionamos, creamos croquis, aquí como siempre lo que vamos a hacer es poner el modo de alambres, tenemos que hacerlo en esta cara de aquí, y vamos a hacer un círculo, vale, ese círculo lo que hay que hacer es posicionarlo y darle dimensiones, vamos a seleccionar, las dimensiones van a ser para un tornillo de métrica 4, vamos a poner 4, ya podemos utilizar brocas para agrandar, si lo necesitamos, un pelín ese agujero, vamos a ponerle un diámetro de 4, en principio, ahí lo tenemos, y ahora vamos a dimensionar, está claro que este círculo, vamos a poner vista alámbrica, vemos que este círculo tiene que estar, hemos creado esto, hoy, aquí hay algo que no me casa, aquí hay algo que no me casa, aquí hay algo que está mal, porque esto debería continuar hasta el final, aquí hay algo que no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no sé por qué, estás, ya sé por qué, ya sé por qué, aquí hay una cosa que no está bien, no lo ha destruido hasta el final, como ha hecho con los cilindros, aquí hay algo que no está bien, bien, como podemos solucionar esto, parece como si lo hubiera extruido, ya sé lo que ha pasado, vale, 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 vamos a irnos al modelo, vamos a irnos a contorno con cilindros y eso, ¿dónde lo ha hecho? lo ha hecho en la cara inferior, ¿y por qué no lo ha extruido? vale, ya sé por qué y que fallo, que fallo, esto es un fallo, ¿por qué? porque aquí ya tiene 3 milímetros y entonces al destruirlo 20 ha cogido esto, pero esto de aquí se ha quedado a las puertas, por decirlo así es decir, teníamos que haber hecho las dos croquis uno con las prolongaciones y otro con esta figura vale, ¿eso cómo podemos rectificarlo? bien, pues hay una solución relativamente fácil vamos a ver si nos lo permite el programa que sería el cambiar el contorno base si el contorno base aquí le ponemos también las prolongaciones lo tendríamos solucionado vamos a hacerlo vamos a irnos a una línea vertical que corte aquí vale, esa línea la vamos a poner de unas dimensiones de 13 milímetros ya la tenemos vale, vamos a crear una línea horizontal de 3 milímetros vamos allá esto sería 3 milímetros y vamos a crear otra línea vertical que toque ahí y que toque ahí y que sea vertical y que toque las dos cosas ahí vale vamos a vamos a hacer que este punto con respecto al eje tenga 4 milímetros este a 4 milímetros ya lo tenemos vamos a coger esta control y control y esta y vamos a hacer un una simetría ya lo tenemos y ahora nos queda coger esta herramienta y pegarle unos cortes aquí y otro corte aquí vale vamos a cerrar esto evidentemente ha habido aquí un error vale entonces vamos a tener que hacer una extrusión de 3 milímetros eso está bien vamos a vamos a quitar esta extrusión vamos a coger el contorno base y con tareas crear un una extrusión de 3 milímetros vale estamos ahí ya tenemos con cilindro lo tenemos bien esto con cilindro pequeño lo voy a cerrar lo de pocket lo voy a cerrar vamos a quedarnos solamente con los contornos y vamos a recuperar esto fuera vale tenemos el contorno base por decirlo así que sería este y el contorno con cilindro lo vamos a quitar vamos a quedarnos solamente con nuestros por decirlo así con nuestros contornos con nuestros croquis y vamos allá contorno base vamos a la tarea y vamos a crear un croquis lo tenemos ahí vale y ahora vamos a extruir 3 10 milímetros no 3 milímetros y le damos ok ya estamos ya tenemos el pad vale ahora en el pad tenemos que seleccionar una cara y que cara hemos seleccionado pues la cara inferior creo que creo que ha sido vale esto de aquí lo vamos a quitar para que no moleste vale la cara inferior en la cara inferior lo que vamos a hacer es crear en esa cara vamos a crear un nuevo croquis no no vamos a crear un nuevo croquis lo que vamos a hacer es aprovechar uno que ya está que sería este y vamos a ponerle el contorno cilindros y le decimos ok le decimos ok contorno cilindro sería este y a este le vamos a dar una extrusión a mi hemos quedado que sea una extrusión de cuánto de 20 era sí ahora ya veis que sí que lo hace no 10 sino hay que hacerlo para compensar los 3 milímetros y que en total sean 20 creo vamos a medirlo con la pieza original sí hay que darle una extrusión de 17 vamos allá 17 y ok ya tenemos esa pieza vale modelo muy bien ahora lo que vamos a hacer es coger y trabajar en esta cara o sea que pinchamos en esta cara y decimos crear croquis y aquí contorno de cilindro pequeño le damos ok y ok ya estamos aquí en pad 1 en contorno de cilindro pequeño hacemos tareas y lo extruimos creo que era la extrusión era vamos allá vamos a medir porque no me acuerdo exactamente creo que eran 7 milímetros pero no tengo la seguridad así que vamos a ponerlo en el calibre 7 milímetros sí efectivamente vale pues le ponemos 7 milímetros y ok ya vamos recuperando las cosas como veis ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la cara de abajo le volvemos a repetir esto seleccionamos el croquis que ya hemos creado el croquis que hemos creado era con los agujeros vamos a ver exactamente cuál es porque no me acuerdo a ver este serían agujeros pero no está situado a ver un momento estábamos un poco perdidos vamos a deseleccionar este vamos a seleccionar este este con son con unos agujeros ahí un poco raros no sé exactamente donde he hecho los agujeros casi es preferible que borremos estos contornos porque no sé exactamente donde están hechos y vamos a trabajar con esta pieza esta pieza voy a hacer la selección de la cara inferior le voy a decir crear nuevo croquis crear croquis en esta cara vamos a trabajar con vamos allá vamos a ver el modo de alambres y como es sencillo vamos a repetirlo vamos a coger unos círculos este va a ser de 8 milímetros de diámetro vamos a hacer una simetría en el eje y perdón no sé por qué aquí ha fallado algo vamos a volver selecciono el eje vale y ahora simetría esto debe funcionar pues no pues no sé por qué a ver que vamos a repetir joder que ha pasado aquí no me deja hacer un círculo simétrico vale vamos a fijar las dimensiones primero entre este y este punto vamos a ponerle 45 milímetros y ahora en teoría si yo elijo esto y elijo esto y elijo simetría pues no vale pues evidentemente esto no se hace así se elige este eje y no es con esta simetría sino con esta vale estoy un poco sopa bien ahora vamos hacia arriba y seleccionamos el elemento cilindro estamos ahí dimensionamos este va a ser de 12 y medio de diámetro es más grande y ahora lo que hacemos es posicionarlo cogemos este punto este punto le decimos una distancia de 90 y automáticamente se nos centra en la pieza y nos queda por realizar un pequeño agujero aquí que va a ser de 4 milímetros de diámetro vale ya lo tenemos cerramos y aquí lo que hacemos es un vaciado a través de todos vale y ok y si cogemos la pieza ahora sí que la deberíamos tener exactamente como queremos fijaros que esta parte antes este trocito no estaba y ahora con la modificación que hemos hecho que tampoco hemos tardado tanto ya tenemos la pieza exactamente como es en realidad vale ¿qué nos queda por hacer? pues el trabajar sobre esta cara esta que tenéis aquí y vamos a crear un croquis ese croquis lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con modo alámbrico vamos a poner aquí y vamos a intentar poner aquí un círculo y vamos a dimensionarlo y posicionarlo para dimensionarlo lo hacemos de 4 milímetros de diámetro y para posicionarlo vamos a coger este punto y la distancia con el eje vertical y si os fijáis esto han sido una extrusión de 3 milímetros y esto han sido 17 por lo tanto si queremos posicionarlo exactamente en el centro esto tiene que estar a 7 milímetros de este eje para que el total sean 10 que es la mitad luego por lo tanto la distancia en vertical tiene que ser 7 esto ya estaría posicionado en vertical y ahora vamos a ver en la pieza que distancia hay entre ese agujero y el eje horizontal más o menos son 9 y medio si no me equivoco en la medida vamos a ponerlo bien para que no haya errores si parece 9 y medio vale pues vamos a a poner entre este punto y el eje vertical vamos a ponerle la distancia de 9 de 95 si le ponemos 95 no parece que esté muy centrado ahí vamos a visualmente vamos a verlo no fijaros que no está justo centrado así que vamos a vamos a cambiar el el valor este de 95 y vamos a ponerle un poco menos 94 a ver que tal hey que he hecho vale vamos a poner así visualmente parece que sí que está centrado vamos a ver que dimensiones hay y la redondeamos vamos a seleccionar este punto y el eje y vamos a poner una dimensión horizontal de 93 y medio pues perfecto vamos a verlo bien vamos a ver en qué vista se ve mejor aquí se ve bien y aquí está centrado vamos a ver en otro modo modo alambres y parece que sí vale pues lo dejamos así este sería el agujero cerramos y hacemos un vaciado a través de todos y ok vamos a a la vista normal del modelo y tenemos ahí el agujero como veis que atraviesa las dos zonas nos queda por hacer un poco más de faena nos queda por colocar aquí en la parte izquierda un torreón y un alojamiento para la tuerca bien pues vamos a seleccionar la cara en la que vamos a trabajar vamos a tareas crear croquis vamos a trabajar en esta cara de aquí vamos a irnos un poco más para acá vamos a ampliar y vamos a trabajar cogemos la tuerca que es un hexágono vamos a tener que posicionar este hexágono en el centro esta tuerca va con la parte horizontal ahí más o menos vamos a ver si es correcto vamos a a trabajar en el modo más simple que es este y vamos a ir dando esta parte tiene que ser vertical esta parte de aquí vamos a ver qué dimensión le damos un diámetro de 14 vamos a ver un diámetro de 14 coma 7 vamos a ponerle 15 a ver cómo sale sí prácticamente estaría bien en 15 pero yo he medido los valores y parece que da en el calibre 13 con algo vamos a voy a comprobar son 13 vamos a ponerle 13 entonces para seguir la medida que hemos medido 13 le damos ok y ahora vamos a situar este punto a 7 milímetros del eje que tenéis aquí horizontal no dice que no porque no vamos a ver este y este vertical se podría hacer en 7 milímetros perfectamente cojones claro porque tenemos aquí una restricción de que ha hecho automática de pertenencia al eje entonces lo que hay que hacer es seleccionarla y suprimirla joder si puedo vamos a ampliar el zoom no puedo no puedo porque cojones fijaros ahora si te hemos liado vale si hago así no me deja pinchar y no sabemos esa cual es bueno pues vamos a a suprimir todo esto y vamos a empezar de nuevo porque a veces conviene empezar de nuevo y la cosa se se facilita vamos a hacer un hexágono vamos a partir de aquí vamos a hacerlo más pequeñito para que no tengamos problemas así no hay tangencia lo que vamos a hacer es poner esto vertical aquí está muy bien y ahora vamos a fijar esto y esto va a estar a 7 milímetros vale y la distancia entre el punto central del alojamiento para la tuerca aquí y aquí va a ser de 93,5 igual que antes para que esté centrado ahí lo tenemos vamos a poner las dimensiones las cotas bien ampliamos y ahora sí que le vamos a dar el tamaño entonces vamos a coger esto vamos a asegurarnos que eso son 13 el alojamiento que hemos medido de la tuerca vamos a ver son 13 así que cogemos y le decimos que ese diámetro son 13 y ok y ya lo tenemos preparado si nos fijamos en la figura esto parece que está un poco desplazado y esta vertical coincide con el borde de esta pieza y aquí no se pega tanto por lo tanto podemos separar esto un pelín más y hacerlo en 94 a ver qué tal queda así queda mejor está como más centrado y casi en el borde hasta incluso le daríamos 94.5 vamos a ver cómo queda vale ahí sería lo suyo este es el resultado vamos a cerrarlo y vamos a hacer una extrusión vamos a ver de cuánto una extrusión de unos 3 2 milímetros y medio 3 vamos a ponerle 2 y medio 2,5 ok vale vamos a ver la pieza cómo es como veis está aquí el agujero este que hemos hecho deberíamos haberlo hecho a posteriori eso lo podemos rectificar después no hay problema pero que sepáis que los agujeros se hacen al final cuando ya está hecha el torreón bien vamos a a coger y hacer el alojamiento para la tuerca el alojamiento para la tuerca bueno esto este pack que hemos puesto 2,5 quizá con 3 quedaría más parecido a lo que es en realidad bien ahora lo que vamos a hacer es coger una de las piezas una de las caras de este torreón la cara superior y volver a ver en tareas a realizar un croquis este croquis va a ser relativamente simple porque es hacer la misma tuerca o la misma hexágono pero para el alojamiento de la tuerca vale volvemos a poner el mismo sentido que sería este y ahora simplemente es dimensional el dimensionado es 7,5 milímetros de diámetro ese sería el alojamiento de la tuerca y ahora como sabemos la posición exacta esto la distancia al eje este de aquí son 7,5 no son 7 milímetros perdón y la distancia entre este punto y el eje y es de justo 94,5 hemos quedado 94,5 y automáticamente el alojamiento para la tuerca se nos queda justo centrado nos queda por poner que esta parte sea vertical y ya sería la pieza el alojamiento perfecto vamos a cerrar y vamos a hacer un vaciado de justo del tamaño 5 milímetros sería mucho vamos a ponerle 3 milímetros y ok vale vamos a ver la pieza como ha quedado aquí tenemos la suerte de que como está a ras de la pieza el agujero sí que se ve y esta sería ya la pieza definitiva la pieza completa vamos a pinchar aquí pero que sepáis que este agujero lo lógico hubiera sido hacerlo cuando tenemos ya el torreón y el alojamiento para la tuerca diseñado vale pues con esto hemos finalizado el diseño de esta pieza número 7 hasta luego chau chau